En Tunguragua, los casos de influenza H1N1 que son atendidos en su mayoría en el hospital Ambato y en el Seguro Social van en aumento, de acuerdo al último informe oficial de la primera autoridad de la provincia. Hasta el momento la provincia presenta 19 casos positivos de H1N1. El total de casos sospechosos registrados desde 29, de los cuales de los confirmados existiría una tercera víctima mortal, sería de pelileos. Tenemos tres fallecidos, todos en el hospital del IES. En las últimas horas intensifica la socialización de los síntomas y medidas de prevención sobre la influenza H1N1 que ha provocado que exista luto en varias familias ecuatorianas. Usar la mascarilla que me lavara las manos antes de cada comida o siempre lavarse las manos. Quienes frecuentan el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ven con agrado la entrega de mascarillas al ingreso y los típticos que se entregan para evitar que existan más casos de esta enfermedad. Es verdad que es preocupante, pero creo que aquí toman ya las debidas precauciones, ¿no? Un poco preocupada, por eso vengo de nuevo a ver qué es lo que me van a hacer, porque estoy peor. Mientras se continúa medicando a los pacientes contagiados con esta enfermedad, se espera la evolución de ellos. Para hacer el control y la prevención ante esto que está pasando ahorita aquí en las provincias. Y eso se está cumpliendo a cabalidad de parte de nuestras instituciones. Al momento se cuentan a la espera de los resultados de las pruebas enviadas a la capital de los casos sospechosos. Cleberchango Unimax.